¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, noches ya, con todas y con todos. Bienvenidos nuevamente a la conferencia vespertina sobre COVID-19. Fueron en base al decreto presidencial y las actividades que se tuvieron por estas fechas especiales que tenemos todos los años en México, que durante tres noches no tuvimos conferencia vespertina, pero el día de hoy estamos nuevamente reiniciando con ellas. Por lo mismo también entonces un saludo a todas las personas que nos sintonizan desde sus hogares y están atentas a tener la información esta noche. Como ustedes pueden ver el día de hoy tenemos tres invitados especiales porque tendremos dos eventos también especiales relacionados al tema que nos convoca en esta noche. Quisiera darle la bienvenida primeramente a la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia. Bienvenida, muy buenas noches. También nos acompaña el subsecretario de Transportes, Carlos Alfonso Morán Modell. Bienvenido, buenas noches. Y el coordinador de la Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías. Muchas gracias. Quien en un momento más también nos dará a conocer las dos actividades especiales que se van a realizar esta noche. Vamos entonces a iniciar la conferencia vespertina del día de hoy, actualizando lógicamente como siempre nuestras cifras nacionales. Decíamos, después de tres días de no haber tenido una conferencia, regresamos con la conferencia despertina. Sería la doscientas cuarenta y cuatro en el sentido de la continuidad de las mismas. En el día ciento cincuenta y siete de la nueva normalidad, que como ustedes saben, se caracteriza por las actividades del semáforo de riesgo COVID. Estamos iniciando ya el sexto mes, que es el mes de noviembre, como pueden ver, vamos en los primeros tres días de este mes. Sería ya el sexto mes en el cual se van a aplicar estas actividades que emanan del semáforo de riesgo COVID. Que su principal objetivo es de manera regionalizada, y esto es por entidad federativa, poder conducir las actividades que en su momento permitan la reactivación de ciertas funciones sociales en los espacios públicos abiertos y cerrados. Y de esta manera poder regresar de manera paulatina, lógicamente, a poder llevar a cabo las diferentes acciones que en su momento la población realiza en el día a día, tanto en lo laboral como en lo social. Sin embargo, lo que hemos visto también en últimas semanas es que el mismo semáforo de riesgo COVID, que está precisamente midiendo de manera continua este riesgo, también alerta cuando una entidad, en vez de continuar con la disminución de su riesgo, lo empieza a incrementar, y entonces, por lo tanto, en vez de disminuir actividades, incrementar aforos o permitir una serie de acciones al interior del Estado, al revés, vuelve entonces nuevamente a emitir ese riesgo, y por lo tanto, eleva las restricciones en los espacios, vuelve nuevamente a disminuir los aforos, y vuelve nuevamente a limitar las actividades en el espacio público abierto y cerrado. Si vemos la siguiente diapositiva, que es precisamente el semáforo de riesgo que está vigente, lo estará hasta el día domingo, el viernes de esta semana, estaremos actualizando el semáforo para la siguiente semana, pero como podíamos ya ver, había entidades que en su momento había regresado, en el caso específico de Chihuahua, al nivel de riesgo máximo, y otras que habiendo estado en amarillo, subieron al color naranja. Entonces, es importante para las personas que no sintonizan poder estar muy atentas de las indicaciones que tanto en sus entidades federativas como en los municipios van a estar emitiendo para efectos de las actividades que se pueden y aquellas que no se deben de realizar. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos las cifras nacionales. Para el día de hoy son más ya de dos millones cuatrocientas veinticinco mil las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto ingresado a protocolo de estudio. El cuarenta y siete por ciento de este gran total de personas está representada en las barras de color verde y son aquellas que ya dieron negativo a la prueba de laboratorio. Así también en las barras de color café claro que están en la parte interior están aquellas treinta y nueve por ciento de todo este grupo que ya fueron clasificadas como casos confirmados de COVID diecinueve hasta el momento. Pueden ver que el día de hoy, y esto lógicamente lo hacemos todas las semanas, iniciamos ya desde el domingo graficando la semana número cuarenta y tres que es una semana que se encuentra dos semanas atrás de la que actualmente estamos en este momento cursando que es la número cuarenta y cinco y en la cual entonces podemos ver esas tendencias. Si ustedes ven la altura total de la barra cuarenta y tres, es decir, inclusive en todos los colores, ven que es una barra que tiene una gran cantidad de personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID diecinueve y esto tiene que ver también lógicamente con el ingreso ya importante a la temporada invernal. Recordemos que todas las personas que pueden ser clasificadas como casos sospechosos de COVID es porque precisamente están presentando signos y síntomas compatibles con una infección respiratoria aguda que puede ser leve o puede ser grave y en su momento eso lógicamente detonará las actividades médicas. Pero vemos ya un incremento importante al menos en el total de personas que están presentando este síndrome respiratorio. Sin embargo, el porcentaje de positividad, que es uno de los indicadores al cual le damos seguimiento todos los días, inició la semana con una disminución en relación al cierre de la cuarenta y dos. La cuarenta y dos cerró con un cuarenta y dos por ciento de positividad y para el día de hoy la semana cuarenta y tres tiene un porcentaje de positividad del treinta y nueve por ciento. Vamos a ver cómo este porcentaje se comporta de aquí al sábado, que es cuando sabemos si era la posibilidad de movimientos en la semana para ver si eso volvería a tener o no un incremento en relación a lo que hemos visto también en el comportamiento de la curva de color naranja. Veamos la siguiente diapositiva donde presentamos los casos estimados, que es precisamente la curva azul. Vemos que ya para el día de hoy, en función de la semana cuarenta y tres, que es la que empezamos a graficar a partir del domingo, tenemos un incremento en el comportamiento entre la cuarenta y dos y la cuarenta y tres de más uno por ciento, es decir, ya estamos para esta última semana graficada, ya estamos nuevamente en el comportamiento de una meseta. Aunque ese incremento, si podemos ver también su ángulo y su tendencia, es menor todavía a la que observábamos entre la cuarenta y uno y la cuarenta y dos. Sin embargo, todavía tenemos algunos días por delante en el que este comportamiento podría continuar y de hecho es la expectativa que continúe incrementándose. Vamos a ver finalmente cómo cierra la tendencia y el comportamiento. Felizmente, las personas que se han recuperado de la enfermedad han seguido también esta tendencia, es decir, sí tenemos en su momento el incremento de los casos, pero también estas personas se están recuperando, están sanando de la enfermedad, más catorce por ciento para la última semana y más de seiscientos noventa y tres mil las personas que hasta el momento ya se han recuperado de COVID-19. Veamos la siguiente gráfica donde analizamos más a profundidad el comportamiento de la mortalidad, en este caso las personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de las complicaciones de COVID-19. Para el día de hoy, veíamos en la primera diapositiva que suman ya noventa y cinco mil quinientos noventa y tres de ellas y están representadas precisamente en las barras de color azul. Sin embargo, hay grupos de personas que también han fallecido en donde todavía no tenemos un resultado de laboratorio, pero para efectos de poder ver el comportamiento y la tendencia de la mortalidad que está representada en la línea de color, digamos, un rosado oscuro, las graficamos a todas, dado que siempre hay una expectativa que en estos grupos, cuando salga su resultado de laboratorio o cuando conozcamos el resultado de su dictaminación clínica epidemiológica, podrían sumarse como defunciones confirmadas por COVID-19. El comportamiento para esta semana en comparación al anterior, cuarenta y dos versus cuarenta y tres, es de un más doce por ciento y para números cerrados representa que han ocurrido hasta el momento trescientas defunciones más que lo que habían ocurrido en la semana cuarenta y dos y esto es entonces también una tendencia que vemos con un ligero incremento que va acompañando, va de la mano a ese incremento que también ya veíamos en semanas previas en los casos estimados de la enfermedad. Aún así, todavía tenemos para la semana cuarenta y tres una disminución de menos cuarenta y nueve por ciento en relación a las defunciones que en algún momento ocurrieron en una semana que para efectos de la veintiocho fue la semana en la que más defunciones lamentablemente ocurrieron por COVID-19 que fueron cinco mil trescientos seis y de ahí la disminución de menos cuarenta y nueve por ciento cuando lo comparamos con la semana cuarenta y tres en donde hasta el momento se han registrado dos mil trescientas noventa y dos defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el comportamiento de la hospitalización, en este caso la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Ya veíamos en días previos como el estado de Chihuahua una de las características por las cuales había regresado el riesgo máximo es por el incremento importante en la transmisión y generación de casos. A su vez sabemos que cuando esto ocurre los casos graves también se presentan y por lo tanto entonces se incrementa la hospitalización y por ende la ocupación hospitalaria. Aquí vemos precisamente cómo Chihuahua ha llegado hasta un ochenta y ocho por ciento de su ocupación dejando solamente un doce por ciento de disponibilidad por lo que se continúa trabajando arduamente entre todo el sector el IMSS, el Issste, la Sedena, el Insabi para poder seguir continuar reconvirtiendo y expandiendo esta capacidad hospitalaria para no llegar a un nivel de saturación mayor. Otros estados que también tienen importante ocupación son Durango con un sesenta y nueve por ciento Coahuila con un sesenta y siete por ciento y Nuevo León con un sesenta y uno por ciento al menos por encima de ese cincuenta por ciento que es lógicamente la mitad de las camas disponibles aunque todavía en estos momentos están por debajo de ese nivel de seguridad que es setenta por ciento sin embargo entre el cincuenta y el setenta ya detonan actividades de reconversión para en su momento no llegar a una saturación inminente a nivel nacional sin embargo la saturación la ocupación en este caso es del treinta y tres por ciento dado que pueden ustedes ver que hay todavía muchas entidades que inclusive tienen más del setenta por ciento de disponibilidad entonces está ahorita en este momento focalizado a sólo cuatro o cinco estados el problema de la ocupación hospitalaria como lo vemos también en la siguiente diapositiva que es las camas con ventilador para los pacientes críticos tenemos también a Chihuahua con un sesenta y cinco por ciento aunque por lo menos aquí ya está por debajo de ese nivel de seguridad del setenta por ciento y otras entidades que están arriba del cincuenta por ciento serían Aguascalientes, Nuevo León y Durango en donde entonces hay que también estar teniendo mucha actividad de coordinación para evitar que en su momento se dé la saturación la gran mayoría de entidades federativas si tienen un setenta por ciento o más de disponibilidad de este tipo de camas lo cual nos ratifica la focalización que existe del problema de la saturación de hospitales si vemos las siguientes diapositivas vamos a presentar cómo son los lunes rápidamente el porcentaje de cambio semanal que vemos tanto de casos estimados como de defunciones como de hospitalizaciones para efecto de los casos acumulados el cambio ese porcentaje de cambio semanal fue de tres punto nueve por ciento ya veíamos la semana pasada un valor similar y que se había incrementado por encima del uno por ciento dado que en meses previos habíamos alcanzado el cero punto ocho el cero punto siete lo cual lógicamente es congruente con los incrementos que hemos visto en las últimas semanas a nivel nacional si vemos la siguiente vemos este porcentaje de cambio semanal ahora para los casos hospitalizados acumulados también aquí tuvimos un ligero descenso a nivel nacional dos punto cero por ciento para el cambio semanal aunque como ya vimos en gráficos previos vemos que algunas entidades sí están teniendo un problema importante en la ocupación si vemos la siguiente y última diapositiva tenemos el porcentaje de cambio en las defunciones dos punto siete por ciento es un valor también similar al que presentábamos la semana pasada pero que aún así se mantiene por encima del uno por ciento que en algún momento ya habíamos logrado en el cambio o en el porcentaje de cambio para este indicador y que también entonces va de la mano con este incremento que veíamos ya en al menos dos semanas continuas de la tendencia de la de las defunciones bien entonces esta sería la información en relación a los escenarios nacionales que tenemos para el día de hoy y ahora entonces pasaríamos a darle el uso de la voz al coordinador de la memoria histórica y cultural de México Eduardo Bellas Mejía para que nos presente los siguientes dos eventos por favor adelante muchas gracias José Luis muy buenas noches a todos los representantes de los medios a quienes nos ven de sus hogares y a mis dos colegas del gabinete hoy es un día muy importante porque el 3 de noviembre se están llevando a cabo las elecciones en nuestro vecino país del norte y hoy también 3 de noviembre acabamos de concluir un luto nacional que el presidente nos ha invitado a tener en los tres días pasados y como complemento precisamente de ese luto nacional en donde se buscó rendir un homenaje a las personas que han lamentablemente fallecido por el COVID como complemento insisto aquí vamos a presentar un homenaje a quienes han continuado su labor en las calles en los negocios en todos lados de manera que podamos seguir fungiendo como sociedad es un homenaje al cual están invitados la lotería nacional por un lado y por otro lado el sistema de correos de nuestro país y que hemos denominado héroes y heroínas de cada día y así como en una ocasión anterior al ser generosamente invitado por Hugo a este espacio con ustedes hablaba yo sobre el debate entre la salud y la economía que tienen todos los gobiernos que por un lado requieren sí cuidar de su población pero sin convertirse esto en un encierro tal que clausure toda la actividad económica hay muchas personas que han debido continuar precisamente sus labores ya sea porque no tienen ninguna otra posibilidad ya sea porque están haciendo un esfuerzo heroico para que podamos seguir manteniendo los servicios básicos en nuestros en nuestras ciudades en primer lugar por supuesto el personal médico que ya se ha hablado mucho de de ellos de ellas y a quienes durante varias semanas se les dedicó un minuto para darles un aplauso muy caluroso por todo su esfuerzo pero hay también muchas otras personas que no son necesariamente del orden médico y que nos permiten seguir funcionando como sociedad estoy hablando de personal que en buena medida es marginal pienso en vendedores vendedoras en personal de limpieza en repartidoras en informadores como ustedes reporteras que a pesar de la invitación del gobierno a quedarse en casa saben que deben continuar su propia su propia tarea con los riesgos que ello ha implicado para pues para todos ustedes y es por eso que hemos querido dedicar tanto un billete de lotería como un timbre postal para visibilizar precisamente su labor y mostrar que si logramos continuar sobreviviendo como sociedad es precisamente porque las cosas no se hacen solas la información no llega de manera natural desde este espacio hasta quienes nos ven sino que hay toda una serie de personas que están aquí y que lo hacen posible de la misma manera con la comida que nos llega cuando la pedimos en una aplicación de la misma manera con las calles que no se están cubriendo de basura que el problema no es nada más que se cubran de basura y que se vean feas sino que eso genera que con las lluvias se tapen los drenajes y entonces podamos inundarnos bueno también todo ese personal todas las personas que lo hacen posible que esté limpia las ciudades pues merecen todo nuestro respeto y admiración y esto es porque el sentido de este gobierno es que es un gobierno de izquierda y que no nos da vergüenza decirlo es precisamente que a pesar de que como José Luis nos muestra hay cifras que necesitamos constantemente estar refiriendo finalmente como sociedad como mexicanas como mexicanos no simplemente somos cifras no se trata de tantos miles de muertos y ya como si los muertos fueran de alguien más también son nuestros muertos porque cada una cada uno de nosotros somos historias y este es un pequeño homenaje a las historias de cada una de las personas que han hecho posible que siguen haciendo posible que como sociedad salgamos adelante entonces quiero yo invitar a que Margarita nos dirija un pequeño mensaje y después deveremos el billete de lotería buenas noches la lotería nacional mantiene el compromiso de difundir a través de sus motivos de billetes a personajes que por sus acciones son un ejemplo a seguir en este sentido nos sumamos con la coordinación de memoria histórica de la presidencia de la república a este gran reconocimiento que se le hace como bien dice el doctor Eduardo Villegas a todos aquellos trabajadoras y trabajadores que se han sostenido todos estos meses para apoyar que muchos de nosotros nos resguardemos y que ellos no se han podido resguardar como ustedes como los bomberos como los policías como los trabajadores de comercio como tanta gente que tal vez le gustaría estar guardado en su casa pero no es posible y en ese sentido la lotería les hace a todos un reconocimiento importante a través de este sorteo número 3780 que tiene lugar el día de hoy martes 3 de noviembre esta fecha del sorteo martes 3 de noviembre será precisamente a las 8 de la noche salió a la venta el billete de héroes y heroínas de cada día el 27 de octubre el premio mayor es de 21 millones de pesos entre series tendrá una bolsa repartible de 66 millones de pesos se imprimieron 3 millones 600 mil cachitos que fueron distribuidos en toda la república mexicana y serán y fueron vendidos en los expendios tanto físicos como electrónicos entonces nos sumamos a este evento tan importante con mucho respeto a todos estos trabajadores muchas gracias pues no sé si quieren podemos develar el billete que lo vamos a develar aquí y se estará como decimos en unos minutos más iniciar el sorteo que más a otra hay que más Gracias. 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 Agradezco a la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia su invitación a participar en esta ceremonia. La cancelación de la estampilla postal Héroes y Heroínas de Cada Día es un acto que tiene muy diversos significados. En medio de las nuevas condiciones que esta crisis nos ha impuesto, mantenemos vivo el recuerdo de las mujeres y hombres que aún a riesgo de sus propias vidas han estado ahí para sanarnos o ayudarnos a cumplir con nuestras obligaciones de servicio en distintos campos de la actividad humana de nuestro país. El bello e impactante diseño gráfico de esta estampilla realizado por Nancy Torres López alude al valor y la dedicación de miles de hombres y mujeres que, en hospitales de todo el país, no sólo atendieron y curaron a los enfermos de coronavirus, también asistieron a las madres al momento de dar a luz, continuaron con sus consultas médicas, practicaron cirugías y operaciones de toda clase, para quienes vivimos la zozobra, como fue mi caso, del contagio de algún ser querido y sufrir también la experiencia preocupante de nuestra propia infección, el sentimiento de gratitud con los miembros del sector salud, con los amigos solidarios que se tomaron la molestia de preguntar por nosotros, de quienes nos deseaban una pronta recuperación, pues será un evento que estará siempre en nuestra memoria. Diariamente, a lo largo y ancho de todo el país, los empleados postales y los mensajeros continuaron con sus recorridos por calles y avenidas para entregar a tiempo nuestras cartas y paquetes, nuestras despensas, nuestras compras en tiernas virtuales, y aquí, como se ha dicho también, los conductores y trabajadores del transporte público, tanto en las ciudades como en las carreteras, asumieron riesgos adicionales, hicieron llegar equipos, medicamentos y víveres esenciales a toda la ciudadanía. A ellos también debemos nuestra subsistencia y que la marcha de la actividad económica del país no se haya paralizado. Agradecemos también a los trabajadores la puntualidad y dedicación con la que acudieron a sus puestos de trabajo en las casetas de cobro de nuestras autopistas, en los puntos de vigilancia y auxilio para ayudar a los viajeres en carreteras y autopistas, y aquellos que en las regiones donde ocurrieron fuertes lluvias y otros fenómenos naturales que causaron estragos en carreteras y puentes, se vieron beneficiados con el trabajo intenso de las cuadrillas de trabajadores del sector de comunicaciones y transportes, los famosos camineros que estuvieron ahí para reparar las vías circulatorias de la nación para hacer que fluyera los bienes y servicios a sus lugares de destino. Héroes de siempre y de cada día los bomberos, la policía, los encargados de la protección civil y los miles de hombres y mujeres dedicados a los servicios de limpieza se mantuvieron dispuestos a ayudar en casos de emergencia y a mantener nuestras calles, nuestros hogares y nuestros sitios de trabajo pulcros y en orden. Ahora, más que nunca, es justo y adecuado reconocer y agradecer su entrega y su constancia. Quizá, sin habernos percatado, siempre hemos estado rodeados de héroes. Estos se han manifestado en otras desgracias, en los terremotos que han asolado a nuestro país, se ha hecho evidente la solidaridad de nuestros connacionales. El homenaje que hoy ofrecemos a todos ellos a través de la cancelación de esta estampilla, de esta estampilla postal, adquiere proporciones universales. Las cartas de envíos que desde México a todo el mundo porten este timbre postal darán constancia que en nuestro país, así como en el resto de las naciones, seguimos de pie y avanzando gracias al compromiso y al alto sentido de solidaridad humana con el que los héroes y las heroínas de cada día desempeñan su trascendente trabajo cotidiano. Muchas gracias. Pues procedemos a la cancelación. Sí, son tan amables. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 letalidad y otra cosa Durango y el estado de Querétaro tienen ahorita un ligero incremento, se puede replicar lo mismo que se hizo para Chihuahua de llevar equipo llevar especialistas y todo eso y en el caso del estado de Durango que ahorita de manera ellos mismos dijeron nos vamos a rojo ya se considera a partir de hoy por las actividades que están asociadas a ese color de semáforo muchas felicidades, sería todo, gracias, felicidades por el timbre postal y por el evento buenas noches muchas gracias por las preguntas y con mucho gusto las respondemos en el caso de la primera podríamos decir que para el balance nacional, es decir, para el comportamiento de la curva epidémica nacional, estaríamos hablando que nos encontramos en una meseta media con una tendencia ligeramente ascendente pero finalmente todavía en una meseta es decir, la velocidad de cambio y el ángulo que hemos tenido de crecimiento en las últimas dos, tres semanas todavía no representa para el escenario nacional que la sumatoria y en su momento restas que hubo entre las diferentes tendencias de las treinta y dos entidades federativas todavía marquen una tendencia ascendente y por lo tanto un rebrote a nivel nacional y decimos rebrote en el sentido de que ya habíamos tenido nuestro primer ACME precisamente entre la semana veintinueve treinta de lo que fue el dos mil veinte de hecho el mismo número de entidades nos dice que la gran mayoría de las entidades y restamos lógicamente las nueve que tienen una tendencia ascendente marcada al inicio de esta semana todas las demás se encuentran muchas de ellas en una tendencia todavía descendente y que además ha sido una tendencia descendente que ya tiene muchas semanas que se ha evidenciado en algunos estados desde trece catorce quince semanas de tendencia descendente y otras de ellas precisamente estarían con un comportamiento de meseta es decir una tendencia que no ha tenido mayores incrementos o movimientos en las últimas semanas pero que tampoco han disminuido entonces el balance final estaríamos hablando precisamente no de un rebrote nacional tenemos incrementos que se ven en las curvas epidémicas de nueve entidades federativas en seis siete de ellas ya con una marcada digamos comportamiento hacia el rebrote porque inclusive han superado digamos su primer acme su primer pico de casos pero reiteramos todavía la gran mayoría de entidades o están con esta tendencia descendente o están precisamente participando de esta meseta este nacional en relación al comportamiento de las entidades y el semáforo de riesgo covid decíamos al principio precisamente uno de los objetivos de este instrumento es a través de la medición del riesgo que puede haber en cada entidad poder entonces incrementar o disminuir las actividades en los espacios públicos sean estos abiertos o cerrados en las diferentes dinámicas sociales y por lo tanto contribuir a una reincorporación a este tipo de actividades de manera ordenada de manera paulatina y siempre teniendo la seguridad de no hacerlo de una forma que facilite o en su momento contribuya a los contagios desde que inició el semáforo de riesgo covid una de sus reglas de operación y que de hecho se ha comunicado en varias conferencias y se ha hecho del conocimiento de las entidades federativas es que cuando una entidad federativa está en un nivel de riesgo si esta entidad por las condiciones locales que ellos perciben por la forma en como desean contribuir o en todo caso nivelar estos procesos de reapertura deciden incrementar actividades en función de un mayor riesgo es decir si una entidad se encuentra en riesgo alto naranja pero desea implementar actividades de un riesgo máximo rojo o estando en amarillo desea hacer las de un riesgo naranja o estando en verde las de un amarillo es permitido y de hecho en su momento se da todo el apoyo correspondiente a estas entidades porque de esta manera lo que están haciendo a lo mejor es adelantándose un poco a una tendencia que ellos pueden estar viendo a la actividad que hay en los niveles municipales de sus entidades en donde puede estar habiendo a lo mejor problemas para poder lograr el cierre de las actividades o la regulación de las mismas y que entonces es mejor desde el nivel estatal como un mandato para todo el estado y para todos los municipios generar una disminución de las mismas de manera más contundente y en relación a la misma pregunta efectivamente cada vez que una entidad tenga alguna problemática evidenciada se da todo el apoyo correspondiente el INSABI el INSS el INSS la SERENA están permanentemente comunicándose no solamente con sus contrapartes en los estados sino en reuniones diarias de coordinación en donde se está analizando el comportamiento que tiene cada una de las entidades específicamente en el componente de ocupación y disponibilidad de hospitalaria y por lo tanto en base a lo que ya el alineamiento ha marcado detona las diferentes actividades para la reconversión y la expansión hay que recordar que cuando una entidad federativa ingresa en un nivel de alertamiento este naranja o que para efectos de la ocupación hospitalaria es entre el 50 y el 70% de la ocupación es cuando se deben ya detonar las actividades de reconversión y expansión es decir no es necesario llegar hasta el rojo superar el 70% de la ocupación y eso se revisa día con día con todas las entidades el comando central unificado COVID-19 sesiona todos los días a las 11 y media de la mañana y revisa de manera interinstitucional todo este comportamiento para poder llevar a cabo y cada vez que se necesite así como se ha hecho con Chihuahua y con otras entidades se van a llevar a cabo todos los apoyos que se consideren necesarios y que se otorguen para que la población en las entidades tenga siempre asegurado el acceso a una cama de hospital gracias ya nos acompaña el doctor Hugo López-Gatell como decíamos al principio estábamos terminando la reunión con el señor presidente es la reunión semanal precisamente de coordinación interinstitucional que se hace para revisar el comportamiento entonces ya nos acompaña para con nosotros habíamos herido el uso de la voz ahí atrás luego aquí y luego nuevamente aquí buenas tardes Demián Duarte de Sonora Power Política Rock and Roll Radio Pasión por los Negocios mi pregunta es muy parecida nada más que es al revés en Sonora muy en particular tenemos la polémica contraria presentó doctora Lomía los datos de cómo anda la ocupación hospitalaria y bueno temprano me llamó la atención la estadística que presentó además el doctor López-Gatell al respecto de que en Sonora pues tenemos una clara tendencia de baja sin embargo en mi estado el Consejo Estatal de Salud tomó una serie de determinaciones que nos acercan más a un escenario de semáforo naranja que el amarillo que tenemos este asunto quizás pudiera ser normal como usted lo manifestó doctora Lomía sin embargo los ayuntamientos de las principales ciudades no están de acuerdo muy en particular la alcaldesa de Hermosillo y el alcalde de Cajeme consideran que el Consejo Estatal de Salud se está extralimitando en sus atribuciones al imponer una serie de medidas restrictivas por ejemplo el cierre de restaurantes establecimientos comerciales de lunes a jueves a las 10 de la noche y del viernes a domingo a partir de las 8 de la noche es decir la alcaldesa de Hermosillo considera que estas condiciones que vivimos actualmente en Sonora no dan para eso mi pregunta en particular es en este caso que se hace es decir cuál es la consideración que tienen ustedes como máxima autoridad sanitaria tiene razón el ayuntamiento tiene razón el estado y la otra pregunta porque me llamó la atención lo de Durango muy en particular hoy este bueno la serie de medidas coercitivas que está imponiendo el gobierno del estado de Durango respecto al toque de queda y una serie de medidas que acompañan en el semáforo rojo cuál es la opinión que tienen ustedes técnicamente gracias gracias también Duarte esta pregunta justo es el último comentario que acaba de hacer nuestro señor presidente no 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 usted está bien bueno primero felicito y agradezco a mi compañero subsecretario al coordinador y a la directora de la lotería nacional por la cancelación del timbre y la el boleto de la lotería el billete de la lotería muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades gracias al doctor Alomía que conduce con toda prestancia y éxito la conferencia y gracias por la pregunta Damián porque es exactamente la última reflexión que acabamos de tener ahorita con el presidente que la tenemos además periódicamente y que hoy en la mañana se le preguntó y él dijo con énfasis un concepto clave que hemos sostenido desde el inicio porque consideramos que nos distingue como país respecto al abordaje y el manejo de esta epidemia y es la visión de que estamos ejerciendo funciones de gobierno de un pueblo responsable de un pueblo que se compromete de un pueblo que puede incorporar a su vida propia la percepción del riesgo y la noción de que cooperando unos con otros podemos lograr un objetivo superior que es protegernos a todas y todos y la diferencia se manifiesta por el tipo de intervenciones de control epidémico sin menospreciar o prejuzgar respecto a lo que realizan otros gobiernos y otras naciones consideramos que México es un caso posiblemente escaso si no es que único en donde partimos de la confianza en nuestro propio pueblo respecto a los cambios de conducta que son necesarios y que están científicamente identificados como necesarios para reducir los contagios en ningún momento hemos ejercido ni vamos a ejercer como gobierno de México acciones coercitivas y mucho menos el uso de la fuerza pública para forzar a ciudadanas y ciudadanos a que cambien su conducta respecto a el riesgo de COVID en ningún momento nos lo han preguntado en la sesión más reciente el viernes lo preguntaba Héctor García respecto al uso de cubrebocas y daba el ejemplo de casos que se están dando en Oaxaca comentamos otros casos que se dieron en Oaxaca que se dieron en algunas entidades federativas donde enseguida afloró por parte de autoridades ya sea estatales o municipales paquetes de medidas restrictivas prohibiciones sanciones económicas o incluso insisto en lo delicado peligroso que es el uso de la fuerza pública para obligar a ciudadanos a que usen el cubrebocas o a que estén en sus casas etcétera reitero no lo vamos a hacer ahora ¿qué se puede hacer? y estos casos específicos donde hay discrepancias entre autoridades administrativas tenemos en México 32 entidades federativas tenemos un solo gobierno federal 32 entidades federativas por lo tanto 32 gobiernos de las entidades federativas y tenemos 2.967 municipios y no tengo mal el dato chéquenmelo por favor para ver el dato exacto las autoridades municipales no son autoridades sanitarias debe quedar muy claro eso por lo tanto sus atribuciones tienen limitaciones y pueden ejercer solamente aquellas intervenciones que les corresponde por ley empezando por el artículo 115 constitucional y demás lineamientos legales apropiados aplicables pueden establecer acciones administrativas que ayuden a disminuir la movilidad en el espacio público los gobiernos estatales sí son autoridades sanitarias y sí pueden por lo tanto invocar una motivación de salud para ejercer acciones administrativas que contribuyan a reducir la movilidad en el espacio público y el planteamiento estratégico del gobierno de México como lo hemos dicho repetidamente no va dirigido a las personas la responsabilidad no es hacia las personas la entidad sancionable si fuera el caso no son las personas son como ha quedado establecido desde que empezó la jornada nacional de sana distancia las entidades que dan las condiciones para que las personas salgan de la casa y se movilicen en el espacio público lo hemos identificado formalmente hay tres razones fundamentales por las que las personas salen de la casa para trabajar para estudiar y para recrearse desde luego la recreación es un conjunto muy amplio y heterogéneo que va desde reuniones familiares celebraciones comunitarias actividades culturales deportivas sociales etcétera en el espacio público pero en la mayoría de estas actividades que no son espacios privados sino públicos se pueden ejercer acciones administrativas dirigidas al espacio público por ejemplo si hay un parque que es un sitio de reunión se puede regular administrativamente el acceso al parque si hay una playa que es un sitio de convivencia se puede regular el acceso a la playa si hay espacios comerciales se puede regular el aforo en esos espacios comerciales con acciones administrativas en ningún caso dirigidas hacia las personas ahora finalmente esto de entrar en discrepancias de ver quién es más severo y quién es más exigente es muy importante moderarnos esto ha ocurrido en todo el mundo pareciera haber una competencia que generalmente está politizada a ver quién es más estricto y más severo a ver quién pone un toque de queda a ver quién pone la multa más alta a ver quién saca la policía municipal o estatal para sancionar a las ciudadanas y ciudadanos esto es contrario a un principio fundamental del manejo epidémico que es buscar la unidad la cordialidad y la coordinación entonces qué recomendamos para todos los autoridades municipales y para las 32 entidades federativas que a través del diálogo se encuentren los puntos de cooperación no hay que competir y hay que quitar de lado las identidades partidistas o partidarias en el campo político no estamos para eso ahorita estamos para tener unidad y hay pequeños matices si alguien considera que es demasiado severa la restricción o que el otro considera que es demasiado laxa se puede dialogar y hay que involucrar además a la sociedad no solamente entre gobiernos nacional o federal estatal y municipal hay que involucrar a la sociedad hay que involucrar a las cámaras empresariales a las organizaciones sociales a las organizaciones civiles de todo tipo a las organizaciones religiosas para encontrar un diálogo y en la mayoría de las circunstancias a través del diálogo se logra esta unidad de propósito nosotros lo hemos logrado hemos hablado con las iglesias hemos hablado con organizaciones sociales hemos hablado con los propios gobiernos estatales y casi siempre se llega a consensos y por último hay un elemento crucial no hay una fórmula única también han aflorado decíamos el otro día que en tiempos oscuros nacen falsos profetas y afloran personas que dicen que pueden acabar con la epidemia en seis semanas en ocho semanas que hay que tener un toque de queda que el toque de queda tiene que ser a partir de las once de la noche no hay fórmulas únicas en el mundo entero nadie tiene la respuesta única hay que irlo adaptando a las condiciones sin perder de vista la realidad social de cada país de cada estado y de cada municipio muchas gracias quien sigue él da la palabra Liz Hernández Liz Hernández Periódico Basta Grupo Cantor Lizbeth Álvarez Buenas noches a todas y a todos Lizbeth Álvarez de Zona de Medios Globales ZMG realizando un sondeo las personas tienen duda doctor si pueden tener influenza y COVID al mismo tiempo también saber si al vacunarse contra la influenza pueden protegerse del COVID y también tienen duda porque no han estado encontrando la vacuna de la influenza en varios centros de salud por favor gracias Pregunta 1 ¿se puede vacunar una persona que haya tenido de influenza una persona que haya tenido COVID? Sí, sí se puede ¿es deseable en general es un principio técnico del manual de vigilancia epidemiológica en México y en el mundo ¿es deseable dejar pasar al menos una semana posiblemente dos semanas desde que una persona tuvo una infección de cualquier tipo? ya sea COVID ya sea otra infección respiratoria ya sea una infección intestinal cualquier infección es deseable dejar pasar 15 días la razón fundamental es para evitar confundirse respecto a la reacción que pueda tener una persona es decir no hay una razón biológica por la que una persona esté en riesgo de un efecto secundario de una vacuna por el hecho de haber tenido una infección previa no es esa la razón la razón principal es si la persona desarrollara fiebre por ejemplo al día siguiente de ser vacunada sería difícil discernir separar identificar si la fiebre se explica por la vacuna como una reacción secundaria relativamente frecuente o bien es por la infección que estaba en curso todavía incluido COVID entonces si se puede deseablemente hay que dejar pasar al menos 15 días antes de usar la vacuna contra la influenza segunda las dos enfermedades al mismo tiempo si también puede ocurrir en esta temporada de influenza vamos a tener personas que tengan solo influenza epidemia de COVID personas que solo tengan COVID y personas que tengan las dos infecciones al mismo tiempo es relativamente improbable pero habrá un porcentaje de personas que pudieran tener las dos enfermedades al mismo tiempo dado que son muy prevalentes en la población mexicana un tercio de todas y todos los que estamos viviendo en este país nos infectaremos con el virus influenza cerca de la una treintava parte tendremos las manifestaciones clínicas de la influenza y el riesgo de COVID también es amplio y lo último era no están encontrando la vacuna la vacuna existe la vacuna se compró se compraron treinta y seis millones de dosis una vez a la semana presentamos el avance de el proceso de vacunación contra la influenza no confundirse con la vacuna COVID todavía no existe en el mundo entero ninguna vacuna COVID estoy hablando de la vacuna contra influenza entonces lo que está ocurriendo es que hay un desfase en la velocidad en la que la vacuna llega de los almacenes centrales de los estados a el punto de servicio hemos dejado en claro que la responsabilidad del gobierno federal es entregar el producto en los almacenes estatales y las treinta y dos secretarías estatales de salud y sus servicios estatales de salud tienen la misión de entregar esta de manera eficiente en los puntos de servicio que son los centros de salud gracias doctor buenas noches Liliana Noble de pulso saludable doctora lo mía veo que bajo el índice de positividad a treinta y nueve pudiera aumentar ahora con este fin largo que tuvimos de día de muertos y más o menos como para cuando se pronosticaría ustedes los epidemiólogos saben hacer muy bien esas cifras y doctor Gatell en la mañana el cancillero Marcelo Abrad habló de la vacuna de CanSino Biologics mencionaban que hay alrededor de catorce estados a los que se les van a realizar estas pruebas yo quisiera saber que tomaron en consideración para decidir que estos estados son a los que hay que a estos individuos a los que se les va a hacer el test y qué características tienen estas poblaciones para decidirlo así gracias sí muchas gracias en relación a la primera pregunta efectivamente el porcentaje de positividad puede incrementarse con el transcurso de los días de hecho lo hemos visto ya en semanas previas en donde podríamos haber abierto la semana en 38 39 y la semana termina cerrando en un porcentaje de 41 42 esto precisamente depende de la cantidad de resultados positivos que se vayan emitiendo día con día como lo hemos comentado también en conferencias previas el periodo de incubación de COVID-19 la enfermedad que produce el virus SARS-CoV-2 puede llegar a ser hasta 14 días sin embargo eso es como la ventana digamos de tiempo más prolongada en la que se puede llegar a desarrollar los signos y los síntomas de la enfermedad pero la mayoría de las personas la gran mayoría de las personas lo desarrollan entre el quinto y el sexto día eso es lo que se ha visto no solamente en México sino a nivel mundial por lo tanto un incremento de contagios que en su momento pudieran desarrollar casos los veríamos cinco o seis días después de que este de que estos eventos o que esta actividad haya producido el incremento de contagios entonces en función de la pregunta específica de estos días que acaban de pasar todavía por ejemplo para hoy sería muy temprano eso lo esperaríamos ver todavía a finalizar la semana y de darse claro que esto podría en su momento incrementar el porcentaje de positividad y aprovecho el momento también para rápidamente comunicar una fe de ratas en la presentación que tiene que ver precisamente con el número de las personas que lamentablemente han fallecido en la primera diapositiva siempre presentamos el número total de personas que ya han sido confirmadas personas que fallecieron y han sido confirmadas ese es el dato correcto a lo mejor nos podrían asistir colocando la primera diapositiva donde están las barras de varios colores y donde aparece precisamente el porcentaje de positividad solamente para que pueda quedar claro de todas maneras en los materiales que les reparten al final de la conferencia este error va a venir ya corregido entonces el dato que se presenta en esa diapositiva de barras ahorita seguro nos hacen el el favor de colocarla al frente es el dato correcto en relación a las defunciones que tenemos acumuladas al día de hoy muy bien aquí está precisamente noventa y dos mil quinientas noventa y tres si en diapositivas posteriores en donde se hace el análisis semana por semana de la mortalidad en este número hay un error y en vez del dos aparece un cinco y dice noventa y cinco mil quinientas noventa y tres ese es el dato erróneo es el dato que está equivocado el dato correcto es el que tenemos aquí en la primera diapositiva gracias doctor a la mía y la presentación que se pone en el sitio coronavirus ya está la corrección hecha termino con esto por el tiempo con esto de la vacuna seguiremos hablando de ello no solamente para la vacuna cancino sino en general el concepto es el mismo convencionalmente en cualquier país y lo mismo ocurría en méxico la manera en que una compañía farmacéutica entra en relación con las personas investigadoras clínicas personas expertas en el campo era uno a uno vamos a poner un ejemplo concreto cancino se acerca al instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán y habla con su director general nuestro querido y respetado amigo el doctor david kersenovich y él identifica a una persona competente con experiencia en el campo digamos nuestro también muy respetado doctor guillermo ruiz palacios y después cancino se queda platicando con el doctor ruiz palacios quien tiene una trayectoria sólida en investigación clínica y llegan a un arreglo sobre cómo hacer el protocolo de investigación de acuerdo de acuerdo al planteamiento original de cancino el procesamiento que tuvo la compañía la persona que vino en la mañana es de una compañía que se puede decir intermediaria del proceso de investigación se mencionó como CRO CRO son las siglas en inglés que quieren decir organización de investigación clínica esto ha proliferado en los últimos 20 años son servicios de procesamiento de la administración de la investigación clínica y estas compañías lo que hacen son compañías privadas generalmente ignoro que en México haya una pública y lo que hacen es contactar hospitales en distintas entidades federativas donde pudiera haber personas con experiencia reconocida en investigación clínica indispensable y eso es lo que ahora toca verificar indispensable que exista un comité de investigación conformado por una comisión de investigación una comisión de bioseguridad y una comisión de ética no todos los hospitales lo tienen y es indispensable que exista en este momento en donde ya agradecemos la ayuda de la Secretaría de Relaciones Exteriores pasamos a tomar control completo del proceso en la Secretaría de Salud vamos a verificar entre otras muchas cosas que efectivamente todas y cada una de las sedes propuestas tengan las credenciales apropiadas en esta materia y entonces cuando ya se llega a este tipo de arreglos se planea empezar a hacer el proceso de investigación y hay dos elementos críticos uno es la autorización del protocolo de investigación por parte de COFEPRIS y otro es la autorización por cada uno de los comités de investigación ética de bioseguridad de las sedes clínicas este modelo tradicional en donde no hay una tutoría una tutela de una autoridad central tiene sus virtudes obviamente favorece la libertad de investigación pero tiene sus limitaciones y una de ellas es que se vuelve un proceso menos eficiente por ejemplo cada uno de estos comités de investigación tiene la facultad de decir necesito que se hagan enmiendas al protocolo por X, Y, Z metodológicas éticas o de bioseguridad y la entidad proponente en este caso un investigador central o la CRO o la empresa farmacéutica están obligadas a hacer los cambios que se le solicitan y si no los hacen no se aprueba el protocolo pero puede pasar por ejemplo si son 14 lugares que cuando ya uno respondió y se hicieron los cambios el siguiente dice a mí no me gustó y pida cambios y otra vez y eso se puede llevar meses meses es por eso que establecimos y por instrucción del presidente un comité único un comité único que permita resolver sobre los distintos planteamientos que pudieran hacer las comisiones de investigación ética bioseguridad de las entidades clínicas por cierto el propio doctor Ruiz Palacios cuando fue coordinador de los institutos nacionales de salud en el sexenio pasado le reconocemos que hizo esa contribución creó un mecanismo para los institutos nacionales de salud y hospitales federales en el que se reconocen mutuamente los dictámenes de sus comisiones de investigación entonces eso facilita mucho las cosas eso lo acabamos de hacer para el protocolo de Janssen Janssen está también por empezar su ensayo clínico y lo resolvimos en menos de 11 días porque tenemos una comisión única entonces ese es un componente el otro componente es la autorización por parte de la comisión de autorización sanitaria de COFEPRIS hoy por cierto se presentaron públicamente dos nombramientos que hizo el secretario de salud la persona titular de la comisión de autorización sanitaria la doctora América Orellana y la maestra Olga Piña como titular de la comisión de operación sanitaria de COFEPRIS importantísimos cambios para el bien de la institución entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente identificar que todo esté en las condiciones adecuadas y estar ayudando a que esto se haga de manera expedita pero extraordinariamente rigurosa puede o no es decir no hay ningún problema de hacerlo público no es costumbre que sea público por ser un tema de interés público no hay ningún inconveniente pero aquí también lo iremos trabajando en sesiones posteriores hay mucha especulación sobre qué significa ser voluntario dónde se registran a dónde se apuntan no se trata de un programa de vacunación no esto es el propósito es hacer la investigación clínica para determinar si los productos propuestos el de CanSino el de Pfizer el de Astra aunque estos dos últimos no realizarán la investigación en México el de Janssen que sí realizará investigación en México si los productos tienen las condiciones de calidad seguridad y eficacia y para eso se hace la investigación clínica siguiendo estándares internacionales que han sido aceptados desde hace décadas pero no es con el propósito de a ver quién obtiene la vacuna más rápido por favor nadie se confunda con esa idea de que se trata de encontrar dónde me van a vacunar por el diseño de los estudios un día lo vamos a presentar formalmente son estudios comparativos de las personas que ingresan voluntariamente al estudio y que tienen que cumplir ciertos requisitos de edad de condiciones de salud de no tener enfermedades intercurrentes etcétera 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 las personas pueden recibir o bien el producto experimental o bien un placebo agua inyectable estéril es decir no es una vía para vacunarse más rápidamente muy importante tener en mente eso el propósito es hacer investigación clínica para tener la evidencia